Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches Francisco, buenas noches Carlos, un gusto estar con ustedes. Buenas noches doctora, bienvenida. Bueno, no sé si lo expliqué, es un tema muy complejo, pero básicamente usted supongo que sabía lo que se venía en el momento en que investigaba una persona tan poderosa en su momento como Uribarri, ¿no? Sí, la verdad que a nosotros nos hicieron sentir enseguida lo que se venía cuando empezó esta causa que mencionaste último, Francisco, que es la causa de los contratos falsos de la legislatura. Apenas un mes después de iniciada esa causa, le pidieron el primer jury al procurador general de la provincia, porque creo que con esa causa se tocó el centro del financiamiento, de las grandes cadenas de sustracción de dinero público y ese primer pedido de enjuiciamiento, que no prosperó, quedó sin efecto a los seis meses, bueno, derivó posteriormente en un nuevo pedido de enjuiciamiento que nos hicieron a ambos también el año pasado, en el 2021, pidiendo la destitución y que en mi caso generó la suspensión en el cargo, yo estoy suspendida en el cargo, yo soy procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de la provincia, o sea, la segunda en el orden jerárquico y a la vez soy la fiscal anticorrupción de la provincia. El año pasado, el 30 de noviembre de 2021, se decidió mi suspensión en el cargo, el recorte de mi salario, pero esencialmente creo que esto respondió a que durante el año pasado, además de que se decidió la remisión a juicio de esa causa de los contratos de la legislatura, en donde se determinó que se habían sustraído durante algo más de 10 años 52 y medio millones de dólares, para usar una moneda que nos podamos entender, porque claro, pasa tanto tiempo que, si lo digo en pesos, queda un poco desactualizado, pero además, en septiembre del año pasado se inició esta causa que terminó la semana pasada con la condena de Uribarri, y yo estaba encabezando esa acusación con otros tres fiscales, mis compañeros, que trabajamos junto con los empleados de fiscalía, con mucho esfuerzo en esa causa, y en el medio de esa acusación se me suspende en el cargo. ¿Quién la suspende, doctora? ¿Por qué no nos explica un poquito institucionalmente quién sería el encargado de suspenderla? Sí, claro, en Entre Ríos, el juzgamiento de los magistrados lo tiene un órgano que se llama el jurado de juiciamiento, ese jurado de juiciamiento está integrado por tres jueces del Superior Tribunal de Justicia, por dos legisladores y dos abogados elegidos en el Colegio de Abogados de la República. ¿Y ellos decidieron por unanimidad? No, no lo decidieron por unanimidad, fueron seis votos contra uno, uno de los abogados votó lo contrario, pero bueno, dentro de la... ¿Y quiénes votaron a favor? ¿Recuerda los nombres? Sí, sí, claro, encabezaron esa decisión, paradoxalmente, los jueces del Superior Tribunal de Justicia, que una de ellas, por ejemplo, fue designada en el Superior Tribunal por Uribarri, pero había sido previamente su abogada defensora, que es la doctora Claudia Misawak. ¿Claudia? Claudia Misawak. Misawak. O sea, era abogada de Uribarri, Uribarri la llevó a la corte. Exactamente. Y en la corte ella castiga al que investiga de Uribarri. En la corte, en el medio del juicio de Uribarri, decidió mi suspensión en el cargo, no solamente la apertura del jury. También votaron en este sentido otro juez, Martín Carbonell, que era el presidente del Superior Tribunal de Justicia el año pasado y del jury de enjuiciamiento, y elegido en este caso por el gobernador Bordet, muy recientemente, vinculado a esta decisión de nombrarlo por su amistad con este juez. Y también el doctor Daniel Carubia, el tercer juez de la sala penal de la provincia de Entre Ríos, que también había tenido actuaciones muy cuestionadas en este caso de la legislatura de Entre Ríos, liberando a todos los acusados que estaban en prisión preventiva un 24 de diciembre del 2018 a las 9 de la noche. Además de eso, votaron a favor de mi institución un legislador, un senador, y una de las abogadas de la representación del estamento de los abogados en el jury. Bueno, ahora estoy esperando, dentro de unos días empieza ese enjuiciamiento. ¿Nos podrías recordar los nombres del legislador y de la abogada? El legislador se llama Armando Gay y la abogada se llama Sonia Rondoni. Hubo otro legislador que se llama Gustavo Zavallo, que votó por la apertura del enjuiciamiento, pero no por la suspensión, no por la suspensión en el cargo. ¿Y qué clima hay en la dirigencia de Entre Ríos, en la opinión pública entrerriana con este tema, con su situación? A ver, yo lo que he sentido esencialmente, y mucho más enfáticamente en los últimos tiempos, es mucha solidaridad de la gente. La semana pasada, a partir del dictado del fallo condenatorio de Uribarri, lo que sentíamos, todos los que trabajamos en esa causa y en esa acusación en la calle, era un clima de algarabía, la gente nos paraba en los comercios cuando íbamos a comprar algo en el barrio para festejar, pretendiendo felicitarnos y con un clima de alegría por esto que había pasado, y de mucha solidaridad, sabiendo que la situación en la que estoy responde a esto y a nada más que esto. La verdad que en Entre Ríos somos pocos, nos conocemos mucho, todos sabemos de dónde venimos, quiénes son nuestros vínculos, y todos sabemos un poco también de qué manera actuamos. Yo llevo más de 15 años en la justicia, y nunca jamás había tenido ningún tipo de problema de este tipo, sino hasta que aparecieron estas causas grandes de corrupción, donde empieza a generarse este patrón. La investigación de corrupción genera una reacción política cuando se trata de grandes causas, y digo grandes causas porque lo que encontramos acá es grupos organizados que se encargaban en el tiempo, con mucha permanencia en el tiempo, de realizar unas sustracciones muy importantes de dinero público, y con mucha cobertura institucional, mucho encubrimiento. Doctora, ¿usted cree que lo que verdaderamente molestó es la investigación de la legislatura, y secundariamente la investigación sobre Uribarri? Sí, sí, sin lugar a duda. La investigación de Uribarri eran investigaciones que molestaban, pero estaban más focalizadas. Lo que pasó cuando se descubrió la sustracción esta enorme en la legislatura es que se generó una suerte tembladeral en la provincia, donde desde el primer día empezaron campañas, cuestionamientos, nos costó mucho esa investigación. Bueno, yo estuve en la primera etapa de esa investigación, después me aparté de la misma, pero se costó mucho obtener la información. Y ahí, doctora, porque el argumento es que usted tenía relación con uno de los investigados, que ahora está también para juicio oral y está imputado. Sí, el pedido de juiciamiento y las campañas estas iniciales se basaron en afirmaciones absolutamente falsas, algunas y otras tergiversadas, en las cuales se sostenía que mi esposo trabajaba en ese estudio contable. Imagínense que yo investigaba la causa y trabajé y ordenamos el allanamiento, pedimos a la jueza de la causa el allanamiento de ese estudio, se le secuestraron todas las computadoras, se los imputó a todos los integrantes de ese estudio contable, pero lo que se sostenía de una manera absolutamente absurda en los medios era que mi esposo trabajaba en ese estudio, incluso se decía que comandaba ese estudio y todas esas personas que trabajaban en ese estudio están esperando juicio ahora. En esta causa que finalmente ahora, digo ahora esperando juicio, esto es parcial porque en realidad lo que pasó es que el año pasado también y inmediatamente que se remitió esa causa a juicio, el juez Alonso, que usted lo ha nombrado hace un rato, pretendió hacerse de esa causa dictando su competencia, a pedido de los abogados defensores también, una resolución... Detengámonos un poquito en este detalle porque como a usted no se le escapa, nos vincula con otro tema. Vamos a recordar que el juez Daniel Alonso es el juez al que recurrió el diputado Casareto y es el juez que, dándole la razón a un diputado kirchnerista, le ordenó al Congreso que desobedezca un fallo de la Corte en la cobertura de dos cargos de legisladoras en el Consejo de la Magistratura. Así es. Este juez que está por ser camarista, si es que el Senado le aprueba el pliego, que mandó Fernández, el presidente, al Senado, tiene una actuación en estas causas de corrupción que es la siguiente, ¿por qué no nos detalla bien cómo fue? Esta causa había empezado, recordemos, en septiembre del 2018, a partir de ese descubrimiento casual de un policía en el banco, y se descubre esta mega estafa en la legislatura. Ya en un primer momento los abogados defensores intentaron, plantearon al principio de la causa, que la causa tendría que ser investigada por los jueces federales, diciendo a la vez que no existía la sustracción a la legislatura, que no era que estaban robando ese dinero, pero a la vez decían que en realidad era competencia federal, porque ese dinero era sustraído para utilizarlo en campañas políticas. Esto, en un primer momento, el juez federal con competencia penal en Paraná, y con competencia electoral, lo rechazó a este argumento, y dijo que obviamente que era una sustracción de dinero público, del presupuesto provincial, el legislatura, y lo dejó en la provincia, pero pasados dos años de esto, volvieron a plantearlo y plantearon la recusación del juez federal con competencia electoral en Paraná, lo desplazan a este juez, y queda la causa en el juez Daniel Alonso. El juez Alonso entonces... O sea, como el juez federal se resistía a tomar el tema, lo desplazaron. Y viene Alonso, que es este juez, que prestó servicios ahora... Claro, es el juez con competencia civil, el juez federal con competencia civil en Paraná, es Alonso, y él entonces, sin ningún elemento, ni un solo respaldo probatorio, afirmó, en base a publicaciones periodísticas que habían salido al efecto, que efectivamente ese dinero había sido sustraído para utilizarse en campañas políticas vinculadas a los cargos nacionales, a los cargos de senadores y diputados nacionales, y que por ende, es competencia federal esta causa. Como la jueza de garantías de la provincia se negó a entregarle la causa, hay una situación de conflicto de competencia que hoy estamos a la espera que lo dirima la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la causa, mientras tanto, está parada, esta causa que estaba en condiciones de llegar a juicio, está parada desde hace un poco menos de un año. ¿Y usted cree que Uribarri va a terminar preso? ¿Efectivamente? Mire, no solamente Uribarri fue condenado a ocho años, ahora tiene obviamente los derechos a que se revise esta sentencia, es una sentencia muy, muy sólida, con mucha prueba, de hecho, los que siguieron lo que pasó el jueves pasado en la provincia de Entre Ríos habrán podido escuchar que los jueces dieron un adelanto de veredicto, es decir, anunciaron los motivos por los cuales llegaron a esta sentencia condenatoria, y ese adelanto de veredicto duró más de 12 horas de lectura de los fundamentos. Pero además tiene otras dos causas, Uribarri, pendientes también de juicio, de llegar a juicio, que es una causa por enriquecimiento ilícito y otra causa por sustracciones de dinero vinculado a contrataciones de software en la provincia. Así que yo creo que es bastante difícil evitar la concreción de esta primera condena y de las condenas que van a venir en el futuro para el exgobernador Uribarri. De todos modos, puede apelar, después viene la Corte, no sé cómo está el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, bueno, usted lo estuvo describiendo recién, también seguramente tendrá que tomar una decisión. Sí, claro, todavía faltan varias instancias recursivas para que esta sentencia de ocho años que se impuso la semana pasada pueda concretarse, pueda llegarse a la ejecución, porque queda en una Cámara de Casación, después tendrán que pasar por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y probablemente finalmente llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, pero... ¿Y su situación cuál es ahora y qué perspectiva prevé usted, doctora? Yo estoy a 15 días de sentarme en el banquillo de los acusados en el juicio que se me va a realizar, es un juicio que tiene el formato de un juicio penal, que va a ser probablemente transmitido también en vivo por YouTube. Ese juicio está realizado de una manera absolutamente ilegal, amañada, cuando decidieron abrirme el enjuiciamiento, decidieron también que yo no tenía derecho a que se aplicara el procedimiento preestablecido por la ley de jurado de enjuiciamiento de la provincia, porque consideraban que no estaba garantizado ese juicio si me acusaba quien la ley dice que me tiene que hacer la acusación, que es un fiscal, el procurador general de la provincia o quien lo subrió. Eso consideraron que, como yo soy procuradora también, no correspondía a aplicar esa ley, y eligieron un procurador, un acusador ad hoc de una lista de abogados que tienen funciones de conjueces. Me pusieron ese acusador ad hoc, luego han realizado todas las infracciones posibles dentro del procedimiento. ¿Por qué? Esencialmente porque yo entiendo que no hay ningún tipo de imparcialidad en el tribunal que me va a juzgar, sino que están realizando o prosiguiendo este juicio con un único sentido que es conseguir la destitución, que es lo que probablemente pase si se hace este debate. Un argumento es que usted se apartó de la causa. Entonces, si se apartó, ¿quiere decir que ella avalaba que había tenido una relación con alguna de las partes? No, yo me aparté de la causa finalmente aproximadamente seis meses después de que empezó la causa por una cuestión muy puntual y es que yo le había comprado un departamento a uno de los imputados. La inscripción registral de esa compra no se había realizado, no estaba demorada la inscripción registral. Yo tenía la compra con fecha cierta, una compra bastante anterior del inicio de la causa, pero en el registro de propiedad inmueble de la provincia aparecía todavía ese departamento como si fuera todavía de cotitularidad de esta persona. Y esto hizo que cuando se realizaran medidas de embargo sobre los bienes, se embargara ese bien. Por este motivo, yo creo que era un bien que era mío, ya no era de esta persona. Yo lo conocía, por supuesto, porque era amigo de mi esposo, pero de ninguna manera esta cuestión, que es una cuestión que es bastante cotidiana en cualquier procedimiento civil, penal o laboral, que es las cuestiones que tienen que ver con la recusación y excusación de magistrados, puede generar un motivo de juiciamiento político. Muchos magistrados son recusados y a veces son apartados de una causa y a veces no lo son, pero una recusación no es una causa de juicio político para un magistrado, porque lo único que puede generar un juicio político es la mala conducta procesal, es decir, si este magistrado favorece a un imputado, por ejemplo, si se trata de una causa penal. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a seguir, vamos a estar atentos a cómo sigue la situación, tanto de las causas como de su propia, del enjuiciamiento que le están siguiendo, aparentemente por todo lo que usted está diciendo es un hecho más de venganza que de hacer justicia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.